noticias de venezuela un dolido y triste diosdado cabello define a jose vicente ranger como un ángel ciudadano ejemplar estas fueron parte de las llorosas palabras y de la definición de cabello sobre jose vicente ranger noticias actuales 24 7 noticias al instante en la sesión de cierre de la asamblea nacional constituyente que es una asamblea ilegítima de venezuela durante la sesión de cierre de la asamblea nacional constituyente el presidente del órgano ilegítimo diosdado cabello hizo referencia al periodista afecto al chavismo jose vicente ranger quien falleció el día de ayer viernes 18 de diciembre un ángel un ciudadano ejemplar la asamblea nacional constituyente aprobó un acuerdo de reconocimiento y de rendirle honores a un gran venezolano un ciudadano extraordinario fueron las palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela psv sub el deceso de ranger se habría producido en horas de la mañana este pasado viernes y fue confirmado por sus familiares a través de twitter el comunicador tuvo una larga trayectoria en la política de izquierda y entre los altos cargos que desempeño figuró como vicepresidente del fallecido hugo chávez cabe destacar que ranger según hemos estado leyendo algunos comentarios muchas personas no están a gusto con que se le estén rindiendo homenaje ya que fue otro perpetrador del régimen de nicolás maduro y el pueblo lo está acusando de crímenes de lesa humanidad también lo culpan de varias de bajas de figuras conocidas ya ustedes estarán mencionando en los comentarios todos estos tipos de problemas que se le acusan al fallecido ranger ya que era parte muy fundamental para la ayuda de la dictadura de nicolás maduro y de hugo chávez la de baja del fiscal danilo anderson de esta de baja se acusa directamente a jose vicente ranger pero el mismo jose vicente ranger en lo curioso él él participó en el funeral de este señor dado de baja ranger participó en el en el funeral de el fiscal danilo anderson porque por eso es que a ranger se le veía como que era una persona muy fría y fría calculadora el fiscal del ministerio público danilo anderson fue dado de baja el 18 de noviembre del 2004 a los 38 años cuando investigaba a más de 400 personas que presuntamente estaban acusadas de crímenes contra el estado venezolano y las de bajas que se registraron en el golpe contra hugo chávez pues ranger sería uno de los acusados entre los sospechosos de esta muerte el periodista político jose vicente ranger se convirtió en el principal sospechoso de esto comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo